Hola, buenas noches. Jaime González Colson fue un gran maestro dominicano de la pintura caribeña y uno de los grandes pintores iberoamericanos del siglo XX. En nuestro segmento de hoy nos complacemos en presentarles su biografía. El maestro Colson nació el 13 de enero de 1901 en Puerto Plata. A los 17 años viajó a España. En 1918 estudió en la Escuela de la Lonja de Barcelona. De 1920 a 1923 asistió a la Academia de San Fernando de Madrid. En 1924 se trasladó a París donde conoció el cubismo a través de la obra de George Braque, Pablo Picasso y Juan Gris. Se resistió a esta innovación y pasó un tiempo sin pintar hasta que su amigo, el poeta dominicano Tomás Hernández Franco, llegó a París y lo instó a seguir las nuevas corrientes. Entre 1924 y 1928 trabajó las corrientes cubistas. En 1925 hizo un paréntesis en su carrera para realizar su primer autorretrato. Recibió la orientación de León Rosenberg hacia el neoclasicismo, tendencia que se prolonga hasta 1930 con algunas recalas en el cubismo con influencia de las doctrinas freudianas. También incursionó en la escritura. Fue uno de los adeptos al movimiento poético postumista encabezado en República Dominicana por Domingo Moreno Jiménez. Dejó un libro inédito de poemas en prosa, el que pensaba publicar bajo el seudónimo de Henry de Green. En 1938 viajó a Cuba y expuso en el Liceum de la Habana 30 cuadros con técnicas distintas donde predominaba el óleo. Vivió en Cuba unos meses y también impartió docencia. En el 49 pintó varios murales en la capilla de Calamurtra, en la isla de Mallorca. Regresó a Santo Domingo para ocupar un cargo en la UNESCO. En el 50 fue nombrado director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, cargo al que renunció a los pocos meses, pues nunca estuvo de acuerdo con la dictadura de Rafael León y de Astrujillo. En 1957 obtuvo el primer premio de dibujo en la octava Bienal de Santo Domingo y en el 60 recibió el mismo primer premio de dibujo, pero en la décima Bienal de Santo Domingo. En el 62 ganó el segundo premio de dibujo en la onceava Bienal de Santo Domingo. Sin lugar a dudas, el maestro Colson es la máxima figura del cubismo y el expresionismo pictórico dominicano. Era un fumador empedernido, lo que le produjo un cáncer de garganta que lo llevó a la muerte el 20 de noviembre de 1975 en Santo Domingo. Tenía 74 años de edad. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1 y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.